Hola a todos, hoy os quiero presentar cómo en Teams usar las tareas, crear tareas. Bueno, lo primero, acordaros que no partimos en Teams, siempre partimos desde el correo. Para eso nos vamos a ir ahora al correo y acordaros, nos vamos a Outlook aquí, a los cuadritos y le damos a Teams. Cuando pulsamos Teams, enseguida nos va a lo que veríamos como esta página y acordaros que ya hemos creado el otro día, creamos nuestro equipo, nuestra clase. Bien, acordaros que aquí aparecen las conversaciones en publicaciones, en archivos, podemos guardar cualquier fichero que queramos para que vean los alumnos. Blog de notas es muy interesante porque es una forma también de recoger información y también tenemos tareas. En blog de notas, si queremos configurarlo, por ejemplo, blog de notas en blanco, le damos a Siguiente y aquí, por ejemplo, vamos a simplificar, porque aquí a lo mejor vienen muchas opciones. Vamos a dejar solo notas de clase y deberes. Lo vamos creando y mientras se va creando el blog de notas, lo que vamos a ver es ver también nuestras tareas. ¿Cómo se crea una tarea? ¿Tarda un poco? Bien. Bueno, pues en tareas, lo primero que tenemos que hacer es darle al botón de crear y nos aparecen dos opciones. Una, lo que sería una tarea clásica y dos, un cuestionario. El cuestionario es muy interesante porque sería para, si hemos creado un test de examen en Forms, lo podríamos incluir aquí, que eso es muy interesante como una tarea. Vale. Vamos a probar, simplemente, una tarea sencilla. Le damos a Tarea y nos aparece lo que sería esta opción. Lo primero que tenemos que poner es un título. Ponemos, por ejemplo, Tarea 1, ejercicios. Ejercicios de población, por ejemplo, en este caso. Vale. Aquí podemos especificar las instrucciones, entrega, pues hay que entregarlos en tal plazo. Tenéis que presentarlo de esta manera. Se podría incluso subir, por ejemplo, algún PDF, un Word, algo que explicase la tarea. Y luego, se podría puntuar, si solo quisiéramos puntuar con un punto, podríamos puntuarlo con un punto o podríamos puntuarlo con más, más puntuación. Y una cosa súper potente que es el criterio de evaluación, que es, aquí podríamos crear lo que se llama, podríamos poner una rúbrica de evaluación. Podríamos coger, aquí tenemos varias, pero una rúbrica de evaluación. Esto facilitaría mucho la corrección. Vale. Lo asignamos a esta clase y, en este caso, a todos los alumnos, pero podríamos elegir a qué alumnos en concreto. Aquí, por ejemplo, nos pone una fecha estándar y luego una hora de vencimiento. Si le damos a asignar a la tarea, ahora mismo cualquier alumno podría entregarlo hasta este día, hasta tal fecha. La única pega o que, bueno, puede dar lugar es, si permito, entre las entregas atrasadas, nos aparecería esta entrega atrasada. Si no es así, le daríamos a editar y rápidamente, pues, marcaríamos una fecha de cierre y una hora de cierre que no permitiría más. Le daríamos aquí y, a continuación, pues, le daríamos a asignar. Bien, entonces, nos está generando la tarea y vemos aquí asignada la tarea. Los alumnos entrarían, verían las instrucciones y nosotros lo que veríamos después, por ejemplo, aquí aparecería la lista de los alumnos. Como podéis ver aquí el nombre y, sobre todo, lo más interesante es que nos diría si se han entregado o no han entregado. Y podíamos revisar una a una los ejercicios, con lo cual, y poner la nota. La nota y los comentarios que los alumnos podían ver y verlo. Esta, como veis, es una forma muy sencilla y muy práctica de crear una tarea. Espero que os haya servido.